La idea era invitarlos para que vengan a hablar bien, ¿eh? Pero bueno, está bien, está bien, pero no, pero vos me estás sacacando ahí. Vos bien, pero mirá qué le pasa. Empezaste y contaste y contaste y contaste. Estás carzoneando cámara, Ricardo García. Hace años que le arruinaste la carrera a Adriana Aguirre colgándote de sus tetas. Yo no la ayudé, yo no la ayudé. ¡No, no, no! Al contrario, yo la ayudé para que ella esté en el lugar donde está ahora. La ayudaste para que entró un bailando y le dijeron vieja pata de palo. Mirá cómo la ayudaste. ¿Qué te dejó de decirle? No, no, nada que ver eso. Esto es un D.I.T. show, Adriana Aguirre encabezó 50 horas de teatro. Hasta que estuvo con vos. Hasta que estuvo con vos. Pero tú, ¿qué van a bailar? Hace 20 años que Adriana Aguirre no encabeza un cartel gracias a que está con vos. Agradecéselo a él, a tu marido. Yo no lo hiciste a ver el teatro. ¿Qué te pasa? Ese es un cartonero de cámara. Yo no voy al graf. Cartonero de cámara, sí, está cartoneando cámara. ¿No te pensás que entro así? Porque sí, vi que se tele y ya de sur. Hablar algún día y se hacer un periodista del primer nivel. Como Monti, por ejemplo Porque vos sos una gran figura de este ambiente Yo soy una figura de este ambiente Un desfigurado Te estás colgando de las tetas de Adriana Aguirre No me voy a calmar nada Yo no me voy a calmar por un tipo que venga acá A decirme lo que yo tengo que hacer y lo que no tengo que hacer No, no, no Son muy violentos Son muy violentos Son violentos, viejos Basta, basta Disculpas a la gente que no se merece una cosa así Mil disculpas a la gente